¿Qué es la poesía? Los más pequeños se quedan embogados y es una buena forma de estimular su oído y creatividad. Y lo más importante, los romances son hechos y los hechos, hechos son. Grandes guerras se publican en la tierra y en el mar y al conde Flores le nombran por capitán general. Estaban el conde y la condesita despidiéndose de importar. Ella vestía de luto, él engana la ropa. Este a la guerra partía, aunque no se quería marchar, y la pobre condesita a su veda quería estar. Lloraba la condesita, no se puede consolar, acaban de ser casados y se tienen que acercar. ¿Cuántos días, cuántos meses piensas estar por allá? Deja los meses, condesa, por años debes contar. Si a los tres años no vuelvo, viuda te puedes llamar. Pasan los tres y los cuatro, nuevas del conde no hay. Ojos de la condesita no cesaban de llorar. Estando un día en la mesa, su padre le empieza a hablar. Cartas del conde no llegan, nueva vida tomarás. Condes y duques te piden, te debes, hija, casar. Cartas en mi corazón tengo, que don Flores vivo está. No quiera, Dios del cielo, que yo me vuelva a casar. Dame licencia, padre, para el conde ir a buscar. Mi licencia tienes, hija, mi bendición, además. Se retiró a su oposento, llora que te llorarás. Se quitó medias de seda, de lana las fue a calzar. Dejó los zapatos de raso, los puso de cordobán. Un brial de seda verde que valía una ciudad. Y encima del brial puso un hábito de sallal. Esportilla de romera sobre el hombro se echó atrás. Cogió el bordón en la mano y se fue a peregrinar. Anduvo siete reinados, morería y cristiandad. Anduvo por mar y tierra, no pudo al conde encontrar, pues ya no podía andar más. Jornada de todo un día, en medio laugandar, llegada frente al castillo, con don Flores fue a encontrar. Y arriba vio estar la novia en un alto ventanal. ¡Ay, perdón, nos hemos liado! Dame limosna buen conde, por Dios y por caridad. ¡Oh, qué ojos de romera! ¡En mi vida los vital! Sí, les habrás visto antes, si en Sevilla ha estado haz. La romera es de Sevilla, ¿qué se cuenta por allá? Del conde Flores, señor, poco bien y mucho más. Echó la mano al bolsillo, un real plata le da. Para tan grande, señor, poca limosna es un real. Pues pida la romerica, que lo que pida tendrá. Yo pido ese anillo de oro, que en tu dedo chico está. Echose la mano al bolsillo, un hábito desayado. ¿No me conoces, buen conde? Mira si conocerás el brial de seda verde que me diste al desposar. Al mirarba en alto el traje, con cayó ese don Flores hacia atrás. Ni con agua ni con vino se le puede remediar. Malas mañas sacas, conde, que no las podrás olvidar. Pues viendo a una buena moza, a su lado te vas a abrazar. Mala ya la romerica, que no la, ¿quién la trajo para acá? No la maldiga ninguno, que es mi mujer natural. Con ella vuelvo a mi tierra, adiós, señores, que dar. Quédese la novia, vestidita y sin casar, que los amores primeros son muy malos de olvidar. Si pretendes engañar, más te vale saber que antes se pilla quien miente que a un cojo andando a contracorriente. Bueno, adelante, vamos con Machado. Buenos días a todos. Nosotros hemos trabajado Antonio Machado, su vida, y hemos pensado que una forma creativa de hacerlo era representar su vida y las poesías más populares de él en un vídeo. A continuación, mis compañeras os van a explicar brevemente la vida de Antonio Machado para que podáis entender mejor el vídeo y luego vamos a poner el vídeo para que veáis. Esperamos que os guste mucho. Bueno, Antonio Machado fue un escritor tanto de prosa como de verso español que nació en Sevilla y más tarde se trasladó a Madrid, donde estudió. Sus primeras publicaciones de sus escritos en prosa fueron en 1893 y sus primeras publicaciones en verso fueron en 1901. A finales de siglo se trasladó, viajó a Francia, donde conocí a Rubén Darío, y posteriormente, por esas fechas, pero en Madrid, conoció a Unamuno, a Vallinclán y a Juan Ramón Jiménez, con quien entrañó una estrecha amistad. Fue catedrático de francés y en 1927 fue elegido miembro de la Real Academia Española de la Lengua. Se casó con Leonor Izquierdo, que murió en 1912. Escribió también obras de teatro en compañía de su hermano Manuel, que también era poeta, y cuando estalló la Guerra Civil Española, se fue a Madrid para posteriormente trasladarse a Valencia o Barcelona. Una de sus obras importantes que sacó y son importantes destacar eran la duquesa Seba a los puertos y la duquesa de Benamejil. Y se exilió a un pueblo francés, donde murió en febrero de 1939. Cabe destacar que es uno de los autores de la generación de 98, que actualmente son de los más bellos. El grupo 3 de la clase de Cuento y Poesía presenta... La vida de Antonio Machado Antonio Machado se encuentra sentado en el banco de un parque. De repente, aparece una niña y se sienta a su lado. Después, Antonio empieza a contarle diferentes etapas de su vida. ¿Qué haces, Antonio Machado, en este banco tan solitario? Aquí me va yo pensando en cómo fue mi pasado. ¡Oh! ¡Regálame tu poesía, tu compañía y tu alegría! Una tarde parda y fría de invierno Los colegiales estudian Monotonía de lluvia tras los cristales Es la clase En un cárcel se representan a Caín fugitivo y muerto a ver junto a una mancha carmín Con timbre, sonoro y hueco Truena el maestro Un anciano mal vestido, enjuto y seco Que lleva un libro en la mano Y todo el coro infantil va cantando la lección Mil veces ciento, cien mil Mil veces mil, un millón No se ponga usted tan arrogante Y cuénteme qué pasó más adelante Mi infancia son recuerdos Un patio de sedil Y un huerto claro Donde madura el limonero Mi juventud Veinte años en tierras de Castilla Mi historia Algunos casos Que recordar no tiene Tienes un rato, ¿sabes? ¿Y por eso no quieres recordar? Sufrí mucho en el pasado Y por ello estoy muy apagado Cuéntame algo más alegre Que no quiero entristecerme Tu amor es fantasía Él inventa el año, la hora, el día, su melodía Él inventa la amante y más la amada No prueba nada contra el amor Que la amada no haya existido jamás Escribiré en tu abanico Te quiero para olvidarte Para quererte te olvido Qué contenta me he puesto con este fragmento Querida, esta historia no es feliz Como verás ahora La amada no será eternal Ella extraña ¿Perdale, la amada esta historia? Hola... Quivrena Ciudad de quien boughta la amante Y flipas ahora La amada no seulleja Esta historia no es far recendida Suause por el señor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué has hecho? La muerte no contestó. Mi niña quedó tranquila, dolido mi corazón. ¡Ay, lo que la muerte ha roto! ¡Era unir entre los dos! ¡Enamorado estuviste! ¡Qué historia tan triste! Cuando murió su amada, pensó en hacerse viejo en la mansión cerrada, solo con su memoria y el espíritu, donde ella se miraba a un claro. Como oro en el arca del ábaro, no pensó lo guardaría. Todo maier en el espejo claro, ya el tiempo para él no corría. Más, pasado el primer aniversario, ¿cómo eran sus ojos? ¿Cardos? ¿Caneados? ¿Graucos? ¿Grises? ¿Cómo eran? ¡Oh, santo Dios! ¡Que no recuerdo! Salió a la calle un día de primavera, su doble luto, el corazón cerrado. De una ventana me ensombró u otra, vio unos ojos brillantes, como los suros. Y siguió su camino, como esos. ¿Cuántos vivieron en todo este camino? Además, vivió una verga, dolor y mucha vida. Más, para que esta historia no quede en el olvido, te voy a contar la historia de Caminando. Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha revisado. Caminante no hay camino, si no es de la segunda. La amiga de la hormiga no era otra hormiga, era una niña mendiga. La niña mendiga se llama Marieta. No tenía nada, más que un corazón que se lo pisaba. Se iba al parque pronto con sus pies descalzos y un viejo sombrero se sentaba cerca del gran hormigero. La niña Marieta soñaba ir al cole, tener bicicleta. ¿Cuánto me gustaría poder ir al cole? Andando sería agotador, pero en bicicleta mucho mejor. ¿Para qué ir al cole? Si eso es muy aburrido. En el parque podemos jugar todos y es mucho más divertido. Te lo voy a explicar de un modo muy peculiar. El burro nunca dejará de ser burro porque el burro nunca va a la escuela. ¿Y para ti? ¿Qué culpa tiene el burro de ser burro? En el pueblo del burro no hay escuela. El burro se pasa la vida trabajando, tirando de un carro sin pena ni gloria y los fines de semana atado a una noria. El burro no sabe leer, pero tiene memoria. El burro llega al último a la meta, pero le encantan los poetas. No llamar burro al burro, llamarle ayudarte del hombre o llamarle persona. Tienes razón, yo te llevaré con mucha ilusión. La niña y la hormiga se dirigen contentas al colegio y desde la ventana la niña ve emocionada. Mira, Margarita, ¿qué estarán haciendo? ¿Qué estarán cantando? ¿Qué estarán jugando? ¿Qué estarán bailando? ¿Qué estarán haciendo? Niños, ¿habéis escuchado eso? Sí, ¿sabéis de dónde viene? Profe, en la ventana hay una niña y un oído. Pero, ¿qué haces ahí con el frío que hace? Mi amiga Marieta se ha empeñado en ir al cole porque quiere aprender, pero ya le he dicho yo que aquí no se aprende la lección. ¿Cómo que no? Pasad, con esta bella canción aprenderéis la lección. Hola. Hola. Juliana, ¿quieres que enseñemos a estas amiguitas nuevas la canción que estamos cantando? Sí, es muy chula, ya veréis. ¿Queréis aprenderla? Sí. Mi cabeza redondita, tengo ojos y nariz, y también una boquita para cantar y reír. Con mis ojos veo todo, con mi nariz aguachis, con mi boca como y como palomitas de maíz. ¿Queréis cantarla vosotros también? Y ahora que hemos aprendido la canción, vamos a colocar cada parte en su lugar. ¡Vale! Margarita, ¿sabes dónde van los ojitos? Yo sé, sí. Muy bien. Juliana, ¿y la nariz dónde va? Aquí. Perfecto. ¿Y qué es lo que falta ahora, Marieta? La boquita. Para comer palomitas. Muy bien. ¿Queréis? ¿Queréis que lo hagamos otra vez? Sí. ¿Puedo cambiar? Quiero los ojos. Como. Gracias. Los ojitos, aquí. Con los que vemos todo, todo, todo. Y la nariz, aquí. ¿Y qué hacemos con la nariz? Agachis. Y con la boquita. ¿Qué comemos? Palomitas de maíz. Muy bien. Chicas. La habéis hecho genial. ¿Lo recogemos? Sí. Muchas gracias, profe. Nos ha encantado la lección. Mañana volveremos con mucha ilusión. Muy bien. Hasta mañana, chicas. Marieta y su hormiga se van contentas al parque después de todo lo que han aprendido durante el día de hoy. En mi cara redondita tengo ojos y nariz y también una boquita para cantar y reír. Con mis ojos veo todo, con mi nariz y aguachis. Con mi boca como y como palomitas de maíz. Marieta contenta le da una amiga de pan de su cesta. Y la hormiga en una hoja escribió te quiero. Y con la amiga de su amiga se fue feliz a su hormiguero. Muchas gracias, Margarita, por haberme acompañado al cole. De nada. Hemos aprendido mucho. ¿Volveremos mañana? Claro que sí. Gracias. Gracias. Con diez cañones por banda, viento empopa toda vela. No corta el mar si no vuela un velero bergantín. Bajéis pirata que llaman por su bravura el temido. En todo el mar conocido del uno al otro confín. La luna en el mar riela, en la lona gime el viento y alza en blando movimiento olas de plata y azul. Y va el capitán pirata cantando alegre en la popa. Hace a un lado, al otro Europa y allá su frente es tambur. Navega velero mío, sin temor, que ni enemigo navío, ni tormenta ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza y a sujetar tu valor. Veinte presas hemos hecho, a despecho del inglés, y han rendido sus pendones, tiendas ciegas a mis pies. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria a la mar. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria a la mar. Que no hay playa, sea cualquiera, mi bandera de esplendor, que no sienta mi derecho, ni de pecho a mi valor. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria a la mar. A la voz de, barco viene, es de ver cómo vira y se previene a todo trapo a escapar, pues yo soy el rey del mar y mi furia es de temer. En las presas yo he vivido, lo he cogido por igual, solo quiero por riqueza la belleza sin rival. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria a la mar. Sentenciado estoy a muerte, yo me río, no me abandone la suerte. Y al mismo que me condena, colgaré de alguna entena, quizá en su propio navío. Y sin cariño, que es la vida, por perdida ya la di, cuando el yugo del esclavo como un bravo sacudí. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria a la mar. Son mi música mejor, aquilones, el estrépito y temblor, de los cables sacudidos, del negro mar los bravíos y el rugir de mis cañones. Y del trueno al son violento y del viento al rebramar, yo me quedo dormidito, sosedado por el mar. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria a la mar. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria a la mar. Gracias.